Que se dispongan a la renuncia de los ministros de Estado, Héctor Béjar y Anaí Durán Guevara. El Señor nos creó para hacer ayudas idóneas de nuestro esposo. Dios creó al hombre para ser el rey, profeta y sacerdote de tu casa. Y ninguna mujer tiene el derecho de quitarle al hombre el lugar que Dios le dio. Estos casos o estas muertes de estas mujeres les son funcionales al discurso. No es que las feministas estén buscando solucionar las cosas. Bueno, esa es otra de las líneas prioritarias. Estamos justamente mañana también yendo a visitar inopinadamente varios centros de emergencia a mujer. La lucha contra la violencia hacia la mujer es una de las prioridades que también se ha dicho en el discurso del 28 de julio. Y nada, tener un proceso de trabajo ahí muy contundente que abarque toda la respuesta a las situaciones de violencia. Pero que también prevenga esas situaciones de violencia. Y por eso también hemos hablado mucho de la autonomía económica de las mujeres. De poder trabajar con ellas para que puedan tener una situación de independencia y poder salir adelante. En coordinación con la Defensoría del Pueblo y el Ministerio de la Mujer para combatir y sancionar cualquier acto de acoso o violación de los derechos de la mujer. Y dar protección a los derechos humanos de las personas lesbianas, gays, bisexuales y transexuales. ¿Integraremos también en nuestra agenda los derechos humanos de las trabajadoras sexuales? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!